Y lo que hizo este otro niño en Utah, le salió carísimo a sus papás, una travesura costosa con este aparato que está aquí. El menor encontró mil dólares en efectivo en su casa y como si fuese un juego, los metió en la trituradora de papel. Por supuesto, los ahorros familiares quedaron convertidos en trizas, en tiritas. La familia no tuvo más remedio que enviarlos a Washington con la esperanza de que el Departamento del Tesoro los acepte y les reintegre parte de lo que perdieron. A pesar de que Marjorie quedó libre de pecado, el actor insiste que Irina Baeva no fue la culpable de su divorcio. Lo que me llevó a mi divorcio...